Hola a todos likeeros, soy Mopikismen y os traigo un nuevo vídeo y bueno, hoy os traigo un vídeo bastante especial básicamente por la intro y luego os traeré un gameplay con el nuevo Not Forgotten nerfeado, ¿vale? Ya sabéis que lo han nerfeado, se nota bastante el nerf, obviamente se nota muchísimo el nerf pero aún así se puede jugar con él y por eso os traigo hoy el gameplay Haré más reviews de armas, ¿vale? Haré más reviews de armas cuando vuelva de Gamergy que ya sabéis que del 20 al 24 estaremos en Gamergy, el día del evento es el 21, 22, 23 así que si hay alguien en Madrid que nos quiera conocer, que quiera conocer a Ravens, que me quiera conocer a mí pues estaremos por ahí por el evento y estaremos compitiendo sobre todo en la parte del ámbito de Fortnite, ¿ok? Antes de dejaros el vídeo, antes de dejaros el gameplay, quería enseñaros las nuevas camisetas de Ravens ya veis que yo la llevo puesta para la gente que se haya quedado en pan, ¿qué lleva puesto aquí el Mr. Mop, no? Bueno, pues ya han salido las nuevas camisetas de Ravens, gente, tenéis el link abajo en la descripción para comprar vuestra camiseta, las hemos dejado a un precio bastante barato por el tipo de calidad y de camiseta que son la verdad es que son una pasada de camisetas, están muy muy bien conseguidas y ahora os las voy a enseñar un poco, ¿no? Aquí por la parte de detrás ya veis mi nombre, con mi nombre y mi apellido aquí tenemos, bueno, pues la parte de los patrocinadores, ¿no? La parte en blanco, aquí está Advance, está 6K que son los que nos hacen las camisetas Tenemos aquí en la otra manga el loguito que queda muy guay Personalmente a mí el diseño con el logo en la manga y que delante no haya nada y haya el nombre del jugador a mí me parece una pasada Tengo que decir que el nombre del jugador aquí delante, ¿vale? Para los que la compréis no se puede poner, ¿ok? Porque esto lo hemos hecho algo exclusivo para los jugadores del club Así diferenciamos un poco las camisetas de venta a las camisetas de jugadores, las oficiales, digamos, entre comillas Porque luego a lo mejor hay algún tipo de problema Bueno, ya sabéis cómo va el tema de las identidades en los esports, ¿no? Que como aún no está muy, digamos, muy allá, pues hay problemas con el tema de las identidades Por eso hemos hecho esto en la camiseta, ¿ok? Ya os digo, la camiseta es una pasada, tiene rejilla aquí, ¿vale? O sea, no sé si la apreciaréis, tiene como una rejilla para transpirar Tiene el cuello, lo tiene acolchado Tiene, bueno, es una pasada En sí la camiseta toda es transpirable, ¿vale? Es de un material textil muy bueno Es como, como deciros, es como las camisetas del Barça o el Madrid cuando las compráis en la tienda Pues tiene más o menos el mismo material Bueno, no, bueno, más o menos no, es el mismo Así que nada, después de enseñaros estas hermosas camisetas de Ravens Ya os digo, hubo un sorteo hace un tiempo, ya pasó Y a los que ganaron el sorteo ya tienen la camiseta en su casa Y vendrán a ver si a vernos con su camiseta Pero lo dicho, habrá otro sorteo dentro de poco que lo haré yo personalmente Y luego abajo en la descripción tenéis el link para comprar las camisetas El gran problema de esto y el único problema que tenemos con el tema de las camisetas Es que aún no podemos hacer envíos en Latinoamérica y fuera de España, ¿vale? O sea, Canarias y Mallorca, bueno, Islas Baleares Sí que podemos enviar Pero lo que es Latinoamérica aún no se puede Estamos intentando hablar con diferentes empresas de envíos Para poder enviaros las camisetas ahí cuando las compréis A un precio que os salga bastante bien Porque el envío ya sabéis que es caro a Latinoamérica Nada más, gente, si alguien sabe de alguna empresa de envíos Que esté bien de precio y que nos lo pueda decir Genial Y ahora sí, os dejo el gameplay con el Not Forgotten Que la verdad es que ha salido un gameplay bastante guay Por el hecho de que no estoy jugando mucho estos días y tal Y bueno, pues bien, ¿no? Pues bastante bien Pero ya sabéis que cuando hago estos gameplays para un arma Intento que se vea más esa arma Intento jugar a tope con ese arma Nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente Bueno, gente, pues aquí estamos Centro Urbano, buen mapa para el Sniper Mal mapa para la cuesta esta Porque todo el mundo va a estar al fondo Aclarando mira con el Neper Y mal mapa también para nosotros Porque lo que queremos es jugar con el nuevo Not Forgottener Feod Así que Veremos a ver cómo se nos da esto Mira Uy, 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 uy Ese va muy lagado Lo he notado de seguida, vamos Va lagadísimo ese hombre Me voy para el otro lado Me voy para el otro lado Granadita aquí Se la comen Muerto ese Perfecto Viene uno por aquí Vale, nada Vale, viene uno por la izquierda Vamos a intentar pillarlo con el Sniper Ahí está, perfecto Pues por ser la primera partida del día Ese francado no está mal Pero no creo que lo vuelva el repetido En toda la partida Ya os lo he visto Me estoy metiendo muchísimo en el spawn, gente Eso no debería estarlo haciendo Aunque parece que Me están siguiendo compañeros Así que Va raro Este hombre va raro Pero bueno Compis Vale, bien, bien, bien Bien, compis Bien, bien ayudado Llevo la bobina No quiero llevar la bobina Quería llevar un Sniper de pesada Me lo he olvidado de cambiármelo A ver, aquí se va a parar Dios mío, María José Están todos ahí clavando mil al fondo Yo no me voy a meter por ahí Porque voy a morir Entonces voy a intentar tirar el bobinazo por aquí Y luego Si me matan Me cambiaré de arma Y me pondré el Sniper de pesada Va a ser complicado el jugar A ver, de momento Lo que he jugado con el Con el No Forgotten Lo noto equilibrado O sea, me voy a explicar, ¿vale? El Perk ahora es absurdo Porque solo te ayuda, digamos A ver, es absurdo Entre comillas Porque ahora Por el 150 y tal Solo te ayuda Si fallas la tercera bala de la cabeza Que en verdad también está bien Es como si le hubieras dado Una tercera cabeza Y requiere un poquito más de skill, ¿no? Pero Pero bueno, lo han roto bastante Pero aún así Creo que han conseguido equilibrarlo bastante Y eso me gusta Y se va a seguir Usando mucho en el competitivo Porque me deja de ser El mejor cañón de mano A ver, aquí hay un tío Tengo rayos ya, ¿eh? O sea, me los puedo tirar A ver si asoma Me va a venir uno por atrás A ver si Voy a confiar en el compañero Que se pelee con él Me está aclarando Mira ese ahí Muy fuertemente Vale, si veo que nos pusean mucho Tiraré rayos Perfecto Dos aquí Vale, vale, vale Las grietas te salvan Otro buen team Me voy por aquí Porque va a venir a uno por aquí Y le pillo el ángulo Perfecto ¿Veis? Ahí, por ejemplo He fallado la tercera cabeza Y el perk la verdad Es que sigue Sigue yendo bien Pero no es tan chetado Como antes, ¿no? Lo guay de un arma con perk Es que Vaya Lo guay de un arma con perk Es que no te salve, ¿no? Digamos Sino que Que te ayude a matar más Cuando el perk Y el arma Esté chetada de golpe Cuando tiras el perk Bueno, cuando tiras el perk Cuando activas el perk Mejor dicho Es lo ideal En este rollo de armas Si no, el arma Bueno, sí, está bien Pero se queda un poco Atrás de lo que podía ser No vean, ¿no? Aquí la gente que he matado Bueno, están apareciendo atrás Espera, como que te echo un cable Otro ahí Perfecto Vale Otro ahí izquierda Me la llevo Vale, bastante guay Bastante guay Tiene bien el daño Sobre todo también en el pecho O sea, es un cañón de 150 Y está guay Le han subido un poco el alcance De manera que lo podemos usar Un poco más de lejos También Podemos plantar Bastante cara los pulsos No como con los Con los francos Vale, me tengo que tirar para atrás Hostias Estoy muy mal aquí, ¿eh? Tengo dos ahí muertos Vale, a ver si le ha tocado Ya os digo Lo noto mejor De lo que a mí me esperaba El Not Forgotten Con este nerfeo Lo noto bastante Bastante mejor De lo que yo creía Aún así Sigo pensando que es un poco cagada Porque le baja el time to kill Y hace que Los torneos Y todo el rollo competitivo Ahora sea un poco más lento Porque te obliga al arma Y es la putada, ¿no? Pero por lo demás Por lo demás me gusta Lo que no entiendo tampoco Es por qué Vaya manqueada De hecho ahí, ¿no? Lo que no entiendo tampoco Es por qué nerfean El Not Forgotten De esta manera Vaya Y luego permiten El Telesto Qué cagada Qué cagada, eh He apretado No a la par El tema de rayos Y la lié un montón He tirado la granada Primero que Que el rayo esto Casi la lié muchísimo Ese tío es un poco pesado, ¿eh? Bueno Buena saltante ese Perfecto Tenemos tres balas Las hemos aprovechado bien ahí Salimos otra vez A ver si sale a uno Por aquí a la izquierda, ¿no? Qué timing Vale Se va con El Forgotten O con El Aullido también Estamos jugando bastante bien En este mapa Pero veis Noto como Destiny Como lento, tío Sobre todo en este mapa También por la nueva quest Obviamente afecta todo Vaya, por Dios Pero aún así Noto Destiny Un poco lento Desde esta actualización Creo que se actualizan Cosas Debería ser Para que Destiny Sea un juego más Frenético y rápido Y no para que Baje el ritmo Porque eso es una cagada Pero bueno El No Forgotten ahora Está equilibrado Os traeré más reviews De armas Para que veáis Joder amigo Mírate el wifi Para que veáis Las diferentes armas Y tal Y como usarlas También Os iré Soy malísimo, ¿eh? Os iré dando tips Para usar estas armas Y también Quiero traeros ya El vídeo del francotirador Ya Me llevo a la S ya Y me levanto Y me voy Pues eso Os traeré el vídeo De francotiradores Y tal Para que lo podáis Bueno Que me lo estáis pidiendo muchísimo Y habrá que traerlo Tengo ganas, ¿eh? Pero es que estaba esperando También a que salieran Nuevos francotiradores Que valieran la pena Y haré bastantes snipers Que están muy, muy bien Pues nada, gente Terminamos la partida Uy Vamos a ver Cómo hemos acabado Oye, pues no está nada mal La partida La verdad Es que ha estado Bastante interesante Y hemos matado muchísimo Y creo que hemos usado Bastante bien El no foroten Y aún así voy a ¡Suscríbete al canal!